Jaime Rivera Figueroa ¿Cuántos años tienes, Jaime? 29 años ¿Dónde trabajas actualmente? Vendiendo ¿Qué vendías? Droga ¿Por qué haces detenido, Jaime? Por un homicidio de mi papá Cuando me fui al cuarto, puse la tele Estaba el volumen alto En cuanto supo que me iba a costar Obviamente salió Y apaga la tele, Jaime Me chingada madre Estaba en el cuarto, me salí Y cuando los quise acá Pues tenía llave a la puerta Entonces Me regresé y ¿Dónde hay llaves, cabrón? No, porque no sé No tengo llaves Y así yo también Ya me las había escondido Mi pantalón ¿Verdad? Entonces, por más que la busqué Si por más que la busqué Voy al cuarto Llevar así un saco Lo tomé a la cama Le busqué los bolsos Que no tenía ninguna llave ¿Qué onda? Le dije ¿No los vas a sacar? Le dije Lo agarré, le tomé la cama Me lo traje la tonza acá Hasta la Cocina por ahí Se podría decir De ahí Le llevé para atrás Al corral Ahí lo amarré Y busqué Y busqué ¿Cómo qué darle? A la puerta Le tenía llave Le dije En el talache Y también en la puerta Primero en la chapa Quité la chapa Y abrí la puerta Después lo saqué Y lo llevaba Me he cateado Y le dije ¿Qué sentías Cuando lo estabas golpeando? Nada ¿Cómo era la relación De tu papá Con tu mamá Contigo Ahí los tres En la casa? De la pegada Muchos problemas ¿Qué tipo de problemas? Familiares Entre ellos Y el problema de mi papá Fue que Yo estoy Por Depender de mi mamá Y defenderla Nada Y eso Él decía Mi madre Ya se va a ir Y siempre me decía Este No pierdas la esperanza De ver que algún día Te traer a las rejas Era saber Serían sus mejores deseos Para mí Que cariño Que amor Quisiera a usted Que le guardara pues Aparte de estar ocho años En el internado Sin Sin Demor Sin verlos No sentía nada Por él la verdad ¿Cómo te sientes? Tranquilo ¿Te arrepientes? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no ¿Algo más? Me gustó a gusto Despejado la mente Me gustó a gusto